¡Suscríbete! Se despidió, se despidió a ti, se fue con el mar Y de correr el mundo en su cerebro y navegar, caiganar Navegar, ¡Vamos! Y se marchó, y a su tanto le llamó libertad Y en el tiempo descubrió, caminota, y yo, esperas en el mar Y se marchó, y a su tanto le llamó libertad Y en el tiempo descubrió, caminota, y yo, esperas en el mar ¡Vamos! 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 Y se marchó, y a su tanto le llamó libertad Y en el tiempo descubrió, caminota, y yo, esperas en el mar Y en el tiempo descubrió, caminota, y yo, esperas en el mar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!